La Biblioteca Pública Municipal, Pepe Ramírez, ha llevado a cabo hoy un mercadillo solidario de libros en la Plaza de Santiago, enmarcado en la Semana del Libro organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Educación. Los profesionales de la biblioteca han preparado un puesto con todos los libros aportados por este servicio y también donados por personas a título particular, y los han puesto a la venta al precio de uno o dos euros, con una buena respuesta por parte del público interesado. Bueno, pues la mañana va bastante bien, se están vendiendo libros, la gente, ya lo dije el otro día en la radio, que es solidaria y bueno, pues por el fin que en este caso todos los recaudados que vayan a los fondos AFAD, la asociación AFAD, está respondiendo. Esperemos que siga respondiendo a lo largo de la mañana y bueno, pues la verdad que bien, que esto hay que hacerlo más veces. La gente se ha envolcado con el tema de donar libros para este fin y bueno, pues tenemos donaciones de personas que han ido con un libro a personas que han ido con un par de coches para donarlo, para hacer su venta y bueno, pues repito que con la finalidad que tiene, está respondiendo. Los primeros que hemos expuesto, vamos, han sido libros de dos euros y han sido los primeros que se han comprado. Quiero decir con ellos que bueno, pues a lo largo de la mañana se van sacando de las cajas también más libros y espero que, bueno, pues que la gente contribuya y bueno, pues nada más por mi parte. La venta solidaria de libros continuará en la Biblioteca Pepe Ramírez la semana próxima, una vez culminen todas las actividades programadas en dicho espacio con motivo de la Semana del Libro. La verdad es que estamos muy agradecidos por todas las donaciones que hemos tenido, tanto de gente como colegios y los institutos y la verdad que vamos a seguir continuando con esta actividad en la biblioteca a partir de la semana que viene. Durante las tardes de esta semana no, porque tenemos la Semana del Libro.